Suena inaudito, pero en el reconocimiento que recibió esta joven hispana en su escuela se lee Lo más probable que se convierta en un terrorista Y los diplomas que se repartieron a varios estudiantes en la Anthony Aguirre Junior High School de Houston, Texas Según las denuncias, va más allá de una broma de pésimo gusto También hubo el premio a la mujer blanca Y otro que predice que lo más posible es que el estudiante galardonado se convierta en un mendigo en Guatemala Cuando iba a decir el mío, pero yo no sabía qué iba a decir el mío Dijo que tenía miedo a dar este porque no sabe qué va a pasar Y luego dijo La broma se le ocurrió a una profesora y junto a otros dos maestros reía mientras otro alumno recibió el diploma debido a que llora por cualquier cosa Lizeth Villanueva asegura que la profesora estaba consciente de que muchos estudiantes se ofenderían Pero habría dicho que no le importa mientras continuaba sonriendo A su madre no le causó ninguna gracia Ahorita con estas alturas, con todo el terrorismo y todo lo que está pasando, lo que acaba de pasar con Ariana Grande Yo creo que es muy delicado esa palabra Esta madre de familia asegura que su hija nunca ha tenido problemas de conducta Y se encuentra en un programa académico avanzado Por lo que asegura que resulta ofensivo Que en lugar de motivarla La previen con adjetivos totalmente fuera de lugar Me sentí como que Que esto no está bien Que I was embarrassed La escuela emitió el siguiente comunicado Los maestros involucrados en este asunto Han sido disciplinados de acuerdo con la política del distrito Y el incidente aún está bajo investigación La principal autoridad de la escuela ofreció disculpas a los estudiantes Pero lo cierto es que lo escrito en papel dura toda la vida Otro diploma decía La que mejor se mezcla entre blancos Los padres de familia ofendidos exigen el despido de los maestros implicados Pero la escuela menciona que todo se trató de una broma que le salió muy mal Ahora se sabe que fueron disciplinados Pero no se conoce qué tipo de sanción enfrentarán los profesores Los padres de familia 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 de Gracias por ver el video.